buenas tardes profesores nosotros somos del área de edad mi nombre es michael sou en este en esta oportunidad voy a darles la charla este pequeño taller de una hora que nos va a dar algunas pautas de cómo o qué es lo que debemos saber antes de iniciar nuestra nuestras clases como saben nuestra aula es el blackboard nuestra aula virtual nosotros el objetivo de este taller es preparar las aulas virtuales y las sesiones de videoconferencia que vamos a utilizar para poder impactar en los alumnos en el primer día de clase y a lo largo de todo el ciclo de esta manera como docentes vamos a poder ahorrar tiempo y configurar nuestras actividades de manera satisfactoria y evitar algún contratiempo no tener todo programado el contenido como dije desde una de una hora y vamos a ver varios puntos por ejemplo cosas que debes saber sobre blackboard ultra es un entorno nuevo que ya lo hemos visto a lo largo del ciclo anterior y si hay dos entes nuevos pues ya los iremos viendo crear y configurar todas nuestras sesiones de videoconferencia la automatización del registro de asistencia de los estudiantes configurar algún anuncio de bienvenida actualizar las fechas de las actividades en un solo clic y conocer a quién acudir en caso de emergencia ok bueno en primer lugar tenemos que saber y conocer bien nuestra herramienta nuestra nuestra aula virtual y tener en conocimiento que en realidad el aula virtual se divide en dos tenemos el aula virtual propiamente dicha que es el blackboard y la sala de videoconferencia que se llama blackboard collaborate ultra que es en donde nosotros docentes tenemos nuestras nuestras clases nuestras conferencias este con los alumnos no de manera sincrona y también tenemos que entender de que nosotros tenemos una nomenclatura para las secciones y los cursos para poder entender cómo éste va a funcionar en primer lugar en esta barra horizontal vertical tenemos el aula master del cual nosotros vamos a trabajar y de éste van a salir los cursos sección estos tienen una nomenclatura con el código del curso o el nombre del curso del código y la sigla re al final que eso significa que es una ola master y del otro lado los cursos sección van a tener en la siguiente nomenclatura el código del curso tal cual que hace referencia al curso master por ejemplo el periodo en este caso sería el 21 02 y la sección las secciones son distintas puede haber varias secciones de un solo mismo curso y por ello se divide de esa manera no y también es bastante importante conocer las fechas que tenemos por ejemplo la clonación de ep ya se dio ep ya inició clases el 2 de este mes y para nosotros pega pregrado la clonación se va a dar el 6 de esta este viernes va a empezar la clonación por ende las aulas master ya deberían estar listas o terminando algunos detalles que tenemos que tener listos para el ciclo luego de la clonación la siguiente semana a partir del 9 vamos a tener toda esa semana para revisar nuestros cursos sección es decir como comenté los primeros estos cursos aquí que tienen sus códigos sus secciones y revisar que todo esté correcto todo ya se haya clonado bien por si hay algún inconveniente poder comunicarlo y poder arreglarlo antes del inicio de clases que sería el 16 de este mes no y bueno ahora pasaremos a hablar un poco acerca de este blackboard ultra no esta experiencia se vino trabajando desde diciembre de 2020 a partir del año bueno el año pasado se cambió esta vista y empezamos a utilizar blackboard ultra para bueno refrescar un poco nuestra este nuestra página de hecho la navegación es mucho más sencilla mucho más intuitiva y es más fácil de ubicar para los docentes y para los alumnos no nosotros nos damos cuenta que han cambiado antes era así como lo podemos ver en estos tres imágenes y ahora pasa a ser tener una cara distinta sigue siendo lo mismo sigue teniendo el mismo contenido lo único que ha cambiado en este caso para la navegación es que se ha vuelto en ultra no entonces tenemos esta nueva imagen esta nueva interfase de de logueo que ya ya lo conocen y tenemos también la parte inferior esta imagen en donde tenemos nuestro contenido y eso lo vamos a explicar en un ratito cómo está distribuido nuestro contenido y en qué en cada área que es lo que vamos a poder encontrar y esto viene desde el primero de enero del de este año inicialmente nosotros tenemos un plan de trabajo que venía desde el curso los cursos la navegación ultra y los cursos en original luego ahorita nosotros nos encontramos en un modo dual eso quiere decir de que tenemos la navegación en ultra y tenemos a su vez los cursos en en original en una vista original como lo podemos ver en la parte superior de esta imagen y también tenemos algunos algunos cursos que tenemos están en ultra también y tenemos estos dos tipos de navegación para el contenido del del aula virtual digamos nuestros cursos pueden estar en original o también puede ser pueden estar en ultra la idea es que para el futuro nosotros vayamos a terminar de pasar todo al modo ultra ese es el objetivo finalmente de de nuestro trabajo no poder emigrar todo el contenido aún a un modo ultra en este momento estamos trabajando como dije en el modo dual en el donde se permite trabajar el modo original la vista original y la vista en ultra entonces cinco cosas que deberíamos saber de blackboard ultra es lo nuevo que va a venir que vamos a ir poco a poco implementando en primer lugar nosotros tenemos bueno esto lo puedo mostrar lo voy a mostrar desde la misma plataforma ahorita voy a pasar de compartir mi mi powerpoint un poquito que está sergi me avisa si ya se puede ver estoy compartiendo genial ok en primer lugar tenemos este despliegue esta interfase como comenté que es la que vamos a utilizar para 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 encontrar y ubicar todo el contenido que nosotros tenemos y en primer lugar tenemos este botón de aquí obviamente este botón saldrá con sus nombres y bueno tenemos la página principal la página institucional en donde se van a ir dando distintos boletines distintos anuncios ya sea de prevenciones contenidos nuevos eventos que vamos a ir lanzando y de hecho los los últimos dos eventos pues que tenemos es estos dos de acá y también algún tema como cursera o en algún evento como es el fie y alguna información necesaria para los valores los docentes por ejemplo antes de entrar al inicio de curso tenemos también el área del perfil nosotros tenemos aquí nuestro perfil en donde vamos a poder cambiar nuestra foto tenemos nuestro nombre completo en nuestro código y la información digamos del correo electrónico la contraseña usualmente no se cambia desde aquí si queremos cambiarla el usualmente lo hacemos de sócrates o pedimos ayuda a una persona de it service y del otro lado tenemos algunos ajustes de notificaciones esto principalmente es nuestra preferencia como queremos que los flujos de notificaciones nos lleguen o si nos pueden llegar al correo si hay algunas notificaciones emergentes que querramos tener o cómo es que nos van a llegar estos mensajes no también tenemos el idioma en el que se va a ver es propio digamos si yo cambio el idioma se va a visualizar solamente para mí y no necesariamente para para los otros usuarios es un tema de preferencias y bueno finalmente también podemos añadir alguna nube si es que es necesario si es que lo querramos conveniente del otro lado nosotros tenemos aquí también el flujo de actividades el flujo de actividades es un lugar en donde se almacenan las actividades recientes o las que van yendo o las que se van agregando poco a poco dependiendo de nuestros cursos que tengamos nosotros activados o organizaciones esto nos permite ver de una sola vista todas las actividades o todas las digamos exámenes actividades que tengamos pendientes o que hayan salido nuevas para que nosotros podamos ir directamente por ejemplo yo puedo darle clic directamente a este de acá y me va a llevar directamente a ese curso a la actividad pendiente que está digamos por calificar o etcétera si yo le doy clic por ejemplo le explica este primero yo puedo ir a uno más antiguo y me va a llevar a esa misma ubicación no de con un solo clic esto nos permite tener una vista rápida y general de qué es lo que de qué actividades tenemos pendientes y nos ayuda pues bastante a consolidar los datos no necesariamente tenemos que ir y buscar uno por uno si no podemos ir directamente desde aquí del otro lado tenemos los cursos en este caso para visualizar los cursos tenemos dos opciones tenemos el modo en lista que nos permite ver los cursos de esta manera y también tenemos el bodo en botones o en recuadritos con imágenes que nos permite aún aún más una forma de reconocer organizar nuestras nuestros cursos no de hecho podemos cambiar digamos este las imágenes detrás simplemente con una edición y por ejemplo también podemos colocar como favoritos algunas algunos cursos yo puedo quitarle o agregarle esta estrellita para llevarlos arriba cosa de que si yo tengo por ejemplo 10 cursos y yo quisiera tener un curso en especial siempre visible pues de esa manera puedo tenerlo en favoritos y puedo tenerle siempre la mano de igual manera podemos utilizar el buscador si yo uso por ejemplo el buscador aquí me va a auto filtrar dependiendo de la búsqueda no y bueno puedo eliminarlo y de esa manera puedo llegar a algún curso específico si yo tengo por ejemplo dos cursos distintos yo podría filtrar por un curso para poder ver la lista de todo ese curso especial no en especial y también podemos utilizar estos filtros si es que cumplen con el requisito no curso que estoy realizando curso que estoy impartiendo y así sucesivamente no si es que tenemos algunos y si tenemos más de 50 cursos 50 secciones digamos podríamos tener una vista distinta si es que queremos de igual manera como los cursos también tenemos organizaciones estas dos pestañas son idénticas funcionan tienen las mismas funciones solamente que uno nos nos agrupa los cursos y otro nos agrupa las organizaciones de igual manera por ejemplo yo podría escribir esto y me aparecerían todos los cursos que tienen pues el nombre que yo escrito no con el filtro y de igual manera tenemos estos filtros que funcionan igual que en el curso y la vista también podríamos utilizar esta vista para poder organizarlo mejor o si de preferencia lo dejo en lista o usando los mosaicos no cualquiera de los dos es válido es según la preferencia de nosotros luego tenemos lo que es el calendario el calendario nos permite ubicar este eventos importantes si yo he colocado por ejemplo un examen para los alumnos los alumnos van a poder visualizar que ese examen va a darse en tal fecha y de esa manera pueden estar más organizados por ejemplo tenemos esto que es bueno nos indica que estamos en este día podemos verlo por días podemos verlo por mes y de esa manera puedo ubicar por ejemplo eventos como esto que dice que este esta prueba vence el 4 no ya está venciendo entonces ya nos pueden dar información y nos ayudan a organizarnos un poquito más no utilizando esta herramienta de igual manera yo puedo agregar un evento tal cual como si fuera un calendario común puedo agregar un evento o editar alguna programación o añadir digamos si yo quiero añadir mis mis horarios me gustaría utilizar este este calendario puedo agregarlo aquí y de esa manera puedo tener más organizado cuando es que tengo clases con que salón etcétera no de esa manera si deseo puedo también configurar no puedo utilizar puedo decidir qué calendarios de que de qué cursos quiero tener este vistos no no necesariamente estos cursos los dictó yo si no puede ser que estoy los estoy coordinando y los puedo quitar para que no llenen mi calendario no de esa manera como dije podemos tener organizado y una vista más general de qué es lo que del panorama no de cada curso de hecho algo algo de que me olvidé de comentar es que por ejemplo si yo visualizo en esta franja estos tres cursos tienen colores un color gris por ejemplo si yo me doy cuenta y yo le doy clic a uno de los cursos me voy a dar cuenta que éste tiene una una vista en original como me doy cuenta de eso si es que yo voy bueno mis organizaciones tengo unos en ultra si yo voy y le doy clic a este uno podemos ver el colorcito que teníamos ahí afuera y aparte de esta vista es distinta esta es un curso que está en la vista ultra entonces de esa manera podemos uno diferenciarlos y 2 que los cursos en ultra si nos permiten cambiar los colores de las franjas para poder identificarlos pero en cambio los cursos en original no entonces es un es un agregado que es que se ha implementado en ultra claro que no es algo que va a cambiar todo no pero nos permite organizarnos mejor y de esa manera también vamos a poder ubicarlos en el calendario no de esa manera con ese mismo color no del otro lado tenemos lo que son los las calificaciones en las calificaciones vamos a poder acceder tal cual como lo hicimos en el flujo actividades pero alguna calificación o alguna alguna actividad o un examen que necesite calificación por ejemplo aquí en esta en esta parte tenemos del club tenemos una entrega final por ejemplo y nos falta y nos indica que tenemos 23 por falta por calificar o acá en este trabajo de grupo nos tenemos 3 por calificar si yo le doy clic a uno de estos nos va a llegar directamente a la actividad y nos va a decir también tal cual como como dije 3 por calificar y nos va a cargar el momento de de calificar nosotros bueno esto es esto es en la vista justo este es el modo ultra es distinto pero acá puedo hacer la calificación y simplemente ya lo voy a tener voy a poder acceder rápidamente a ese examen no este o a esta entrega vamos a ver este por ejemplo este es un original si yo le doy clic por ejemplo de igual manera me lleva al centro de calificaciones para que yo haga la respectiva calificación no dependiendo de qué es lo que necesite hacer entonces esta vez este esta herramienta nos permite ver en plano general qué es lo que necesitamos qué es lo que nos falta y ir directamente a ese punto no ok entonces ahora pasamos a ver lo que es cómo crear una sala de videoconferencia ya entendimos un poco las herramientas que tenemos a la mano en nuestro nuestra aula virtual y ahora pasaremos a ver cómo crear una sala de videoconferencia para eso nos tenemos que ubicar en uno de nuestros cursos en este caso es un aula de prueba en donde nosotros bueno el área de dado tenemos acceso para hacer las pruebas y vamos a ir al botón de la sala de videoconferencia que está ubicado usualmente en la parte de arriba una vez que le di clic me va a llevar a esta opción o esta ventana en donde nosotros vamos a poder crear nuestras 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 videoconferencias en este caso por ejemplo tengo ya dos creados lo voy a crear de cero pero quiero que vean que tenemos la opción de por ejemplo crear una sesión repetitiva que se va a dar en cada en fechas distintas con un horario idéntico solamente que con fechas distintas y puedo hacer que se repitan varias veces no dependiendo de la cantidad de sesiones que tenga o también puedo programar una una sola sesión y vamos a ver cuál es la diferencia entre una una opción y otra ok en primer lugar tenemos que crear nuestra sesión vamos a darle clic aquí en el botón o si estuviera vacío nos también nos va a aparecer un botoncito al centro de debajo de esta de esa palabra sesiones justo acá al centro sólo así es que no tenemos alguna sesión si no le vamos a dar clic directamente aquí en la parte izquierda y vamos a darle clic acá y acá podemos crear podemos colocarlo no debemos colocarle un nombre y por ejemplo podemos poner sesión sesión 1 prueba inicio entonces de esta manera yo puedo crear y colocarle un nombre no nosotros debemos de todas maneras ponerle un inicio y una finalización a esa sesión digamos que mi clase es el día de mañana jueves y es de por ejemplo usar las flechitas de 10 también puedo escribir y va a ser de 10 a 1 imaginemos eso las fechas y nosotros si queremos o no repetir esta sesión imaginemos que esta sesión la tenemos todas las semanas puedo o no colocar esta opción puedo hacer que esta se repita semanalmente cada jueves y finaliza después de cuántas sesiones imaginemos que yo tengo solamente cinco sesiones con esta con esta clase y de esa manera ya pude haber creado por ejemplo una sesión que se repita voy a darle crear no y aquí ya se creó una sesión disculpa aquí aquí se creó una sesión con hablas repetido con sesiones repetidas cada semana se va a ir creando una y de esa manera va a estar abierto cuando sea necesario del otro lado por ejemplo si yo le quito repetir sesiones y le doy guardar por ende este ya no se se vuelve una sesión repetitiva como lo vimos con este icono con una carpeta si no es ya una sesión única en la cual solamente inicia y termina y este no es que se desaparezca sino es que ya esté finalizó por ende ya no está abierto y no vamos a poder los alumnos no van a poder ingresar esto en esta primera pestañita que tenemos aquí si por algún motivo necesitamos que alguien acceda como un invitado digamos que tenga un ponente tengo una a un profesor de otro lado o de otro curso que quiere venir y nos apó nos va a apoyar con una dinámica podemos acceder a este link de invitado y siempre hay que tener en cuenta que este link limitado tiene que estar como participante cuáles son qué es lo bueno de este link es que no obviamente nos va a permitir que alguien entre y no necesariamente va a ser una persona que esté en el curso o esté inscrito o sea parte de la upc podríamos dárselo por ejemplo a otro profesor de otro de otro de otra universidad no para que ellos vengan y dan una charla y con ese link vamos a poder ingresar que es lo malo es que en este link ellos van a cuando ingresan no nosotros no tenemos un registro de quién es el que ingresa y se le col la ventana nos permite colocar un nombre cualquiera por ende este no debería ser dado a los alumnos solamente en caso especial si es que el alumno por algún motivo no puede ingresar y necesita ingresar de todas maneras pero si nosotros queremos tener un registro de quién ingresa como visitante no se va a poder entonces los alumnos deben ingresar directamente desde su aula virtual porque ellos están inscritos y si o si van a poder ingresar entonces este link bastante cuidado hay que tenerlo bien programado no para saber a quién se lo enviamos y si no puedes tenerlo desactivado tal cual la otra opción es los ajustes de la sesión que está en esta tuerquita y dentro de este vamos a colocar eh tal cual como dice aquí el rol predeterminado del asistente lo vamos a dejar como está para que cada persona que entre entre como participante si nosotros queremos mover a alguien de participante a presentador lo vamos a hacer dentro de la sesión de videoconferencia aquí si lo dejamos lo tenemos que dejar en el participante qué pasa si yo coloco mi sesión como moderador y los alumnos entran y tienen el rol de moderador ellos van a poder por ejemplo iniciar o para grabación votar a alguien y esas acciones algunas no se pueden retroceder entonces hay que tener bastante cuidado con darles los roles a los estudiantes usualmente se les da por ejemplo si es que ellos tienen que compartir pantalla se les da de presentador pero nunca de moderador y como dije hay que dejarlo como estudiante para que estén con el rol base y si nosotros queremos subirlos lo vamos a hacer dentro de la sala y también podemos bajarlos nuevamente solamente darle presentador a los alumnos si nosotros le damos moderador como dije pueden ocasionar algunos problemas los alumnos pueden hasta votarlos a ustedes a los docentes y pues no van a poder volver a ingresar entonces mucho cuidado las opciones de aquí las podemos dejar tal cual la única que si recomendamos quitar es esta de aquí si es que nosotros tenemos una clase en donde los alumnos van a tener que dibujar escribir o dibujar en la pizarra en blanco o también puede ser en sus archivos genial pero hay que tenerlo bastante controlado si es de lo contrario y no tienen una actividad que utilicen la pizarra o el tema de dibujar desactivenlo porque claro es para evitar problemas ya que algunos alumnos pues pueden hacer bromas y garabatear encima del del archivo del docente no y eso puede causar algunos problemas entonces bueno compartir audio compartir vídeo compartir mensajes no permitir que los alumnos se unan mediante su teléfono algunos alumnos pues tienen algunos problemas tratan de ingresar por su computadora pero por falta o por mala conexión no pueden y deciden utilizar su teléfono es permitido no para que puedan atender a su clase y estas opciones los participantes solo pueden chatear de forma privada con los moderadores eso no lo necesitamos activar este de aquí los moderadores supervisan todos los chats privados es bueno tenerlo activado ya que si algún alumno está chateando con otra persona directamente nosotros podemos supervisar por si hay algún esperemos que no haya pero por un caso si es que existe un caso de acoso o algún caso de maltrato hacia otra persona pues los moderadores pueden verlo en este caso los moderadores somos los docentes que están inscritos en el chat en el en la videoconferencia o los que nosotros hayamos puesto como moderadores usualmente no colocamos este chat este ocultar blasfemias porque hay algunas palabras en español o en castellano que no son digamos no son utilizadas de manera correcta o y entonces eso puede ocasionar algún incomodidad o algunas veces estamos escribiendo y bueno lo puede tomar como una blasfemia pero en realidad no es para nosotros para nuestro vocabulario entonces bueno obviamente si el alumno dice una obscenidad o una grosería pues lo vamos a poder identificar y bueno este permitir que se una más de 250 usualmente las clases no tienen 250 y esto es más como para una sesión en vivo entonces no es necesario y finalmente antes de pasar a esta opción nosotros podemos compartir podemos generar una forma de automatizar nuestra asistencia eso quiere decir que los alumnos van a poder ingresar y dependiendo del horario en que ingresen o cuánto tiempo ellos estén en el en la videoconferencia nosotros vamos el automáticamente el blackboard va a poder decidir si es que ha estado presente o ausente para eso vamos a darle click a esta opción esta opción de informes de asistencia y vamos a darle click a compartir información sobre la asistencia con lms aquí podemos aquí tenemos tres opciones tenemos la primera opción que es tarde después de eso quiere decir de que si en este caso yo lo dejara tal cual vamos a usar este ejemplo si el alumno llega pasando los 5 minutos de iniciada la sesión recuerden que mi sesión inicia a las 10 es decir que si el alumno llega 10 y 6 él está tarde si el alumno llega después de las 16 está tarde pero si él llega pasado de las 10 y 30 él está ausente eso quiere decir que tenemos dos condiciones él tiene que llegar temprano antes de las 10 es decir entrar a la videoconferencia antes de las 15 para estar temprano y si él pasa a las 10 y 30 ya se le considera ausente es decir que no ha venido a la clase del otro lado también tenemos una una opción más este tiempo requerido en la sesión nos indica que el asistente tiene que estar como dije en este ejemplo 51% debe estar un 51% del tiempo de la duración de clase si mi clase dura por ejemplo tres horas tiene que estar más de una hora y media es decir puede estar una hora y 31 y recién se le va a contar como asistencia si el alumno ingresa al inicio ingresa temprano 10 y 1 está en la sala de videoconferencia pero se desconecta después y al final entra 5 minutos antes de terminar la sesión por ende como no ha estado 51% del tiempo no se le va a considerar asistencia por más que haya ido temprano por más que él haya cumplido la primera condición de llegar antes de las de las 15 no entonces esto lo podemos graduar nosotros si nosotros consideramos poner tarde después de los 15 minutos y poner ausente después de una hora de 60 minutos podríamos hacerlo y también podemos aumentar o disminuir el tiempo requerido esto va a depender de nuestra preferencia y de por ejemplo qué tipo de sesión es si es una sesión práctica yo diría necesito que todos los alumnos estén porque esto va a venir en el examen entonces si no están pues piña entonces puedo subirlo a 70% por ejemplo y obviamente va a ser un porcentaje del tiempo de duración de la sesión entonces de esta manera nosotros podemos hacer de que el aula virtual nos ayude a tomar la asistencia eso no quiere decir de que esta asistencia va a ser automática y se va a ir a Sócrates nosotros a su vez tenemos que no a su vez es indispensable en Sócrates tomar la asistencia este no va a reemplazar la asistencia en Sócrates esta es una herramienta que nos ayuda y nos facilita la vida para saber qué alumno está llegando temprano qué alumno está llegando tarde y qué alumno no está prestando atención por ejemplo no es solamente una herramienta esta no va a reemplazar la toma de asistencia en Sócrates la toma de asistencia en Sócrates es indispensable para que los alumnos tengan su asistencia una vez configurado esto ya lo puedo guardar y ya vamos a tener configurada nuestra sesión como dije tenemos dos opciones tenemos la opción de crear una sesión repetitiva podemos ver que acá el 5, el 10, el 12 se va a repetir en su mismo horario y también puedo crear una sesión individual cuál es la mayor diferencia bueno, la primera es que una es repetitiva y otra no pero la otra es que en las sesiones repetitivas no puedo cambiar el nombre la sesión se va a llamar sesión prueba 2 y va a tener fechas distintas pero en cambio en la sesión que no se repite yo puedo colocar el nombre sesión prueba 1 crear otra sesión que se llame sesión de 2 y así sucesivamente de esa manera en nuestras grabaciones fuera de la fecha vamos a poder organizarnos y decir ok en la sesión 1 por ejemplo vimos el tema de sumas no podemos colocar eso y en la sesión número 2 vimos el tema de restas de esa manera también podemos llamar a nuestras sesiones y tener ordenado cada sesión cosa que el alumno o el docente si es que quieren acceder a las grabaciones lo van a poder hacer de manera más sencilla y saber y no tener que tantear qué día fue la sesión o etcétera si hay algún inconveniente podemos acceder de manera más rápida y sencilla como dije de esa manera nosotros podemos configurar nuestra sesión de videoconferencia nuestras sesiones podemos dejarlos configurados para todo el ciclo y estas sesiones se van a abrir cuando estén disponibles una opción que no les comenté que era esta la admisión temprana nosotros podemos hacer de que los alumnos puedan entrar 15 minutos antes del inicio de la sesión 30 minutos 45 o 60 dependiendo de lo que nosotros querramos o podemos dejarlo sin admisión temprana y tienen que entrar en punto usualmente yo recomiendo dejarlo en 15 si es que ustedes prefieren tenerlo en 30 o 45 va a depender de ustedes 15 minutos es más que suficiente lo podemos dejar ahí y los alumnos como dije van a poder entrar por ejemplo 9 y 45 pueden entrar ya a la sesión programada que tengo aquí desde las 10 de esa manera ya podemos configurar nuestras sesiones un paso adicional para nuestros cursos nuevos cuando nosotros tengamos nuestros cursos antes o después de programar nuestra asistencia automática lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que irnos al abajo de toda nuestra lista de curso y vamos a ir a la herramienta bueno al botón herramientas del curso en herramientas del curso vamos a poder ubicar la asistencia que es el tercer ítem que está acá le vamos a dar clic y una vez que le demos clic aquí vamos a encontrar por ejemplo bueno a ver déjame que cargo un ratito en este caso por ejemplo vamos a encontrar esta asistencia esta tabla de asistencia que ya existe yo les voy a mostrar en el ppt voy a volver a cambiar en el ppt ok aquí está me confirma sergio porfa ya se ve ya genial una vez que yo haya ingresado tal cual como les comenté en herramientas del curso y luego asistencia vamos a encontrar este botoncito de aquí en este botoncito vamos a poder agregar la asistencia eso que quiere decir de que nosotros cuando agreguemos esa asistencia nuestra nuestra videoconferencia que ya está programada para que sea automático va a poder enviar la información a nuestra tabla de asistencia de esa manera nosotros vamos a poder encontrar que alumnos han estado presente este tarde o vamos a poder cambiar si es que necesitamos cambiarlo vamos a darle clic a la asistencia vamos a darle clic agregar luego vamos a poder cambiarlo yo recomiendo cambiarlo de puntos a porcentajes no es el tercer paso y luego al darle guardar nos va a salir esta ventanita que va a salir en la parte superior al frente de esta tabla de esta va a ser una ventana emergente disculpen y vamos a darle a aceptar y tal cual ya se va a crear un esquemita como lo vimos en mi aula virtual en mi curso del aula virtual entonces de esa manera una vez que hayamos configurado nuestra sesión ya vamos a poder tenerlo de manera automática entonces luego de haber visto la asistencia automática vamos a pasar vamos a volver a mostrar algunos pasos que tenemos que tener para una sesión en vivo bueno ya les expliqué esos son los pasos para programar la sesión primero vamos a ir a nuestra sala de conferencia crear la sesión cambiar el nombre ajustar la fecha tomar los ajustes de permisos etcétera y programar la asistencia la asistencia ya la acabo de explicar nuevamente la vemos un ratito una vez programada la asistencia ya vamos a poder configurarla como les comenté hace un rato no de cuánto tiempo van a estar tarde cuánto tiempo van a estar docentes y guardar una vez que eso ya está listo nuestra aula de videoconferencia ya está terminada y lista para ser utilizada que es lo que vamos a hacer después una vez que entremos nosotros a nuestra sala de videoconferencia vamos a tener estas opciones este es el blackboard collaborate ultra en donde vamos a ingresar y vamos a tener estas opciones por ejemplo la activación del micro la activación de la cámara levantar la mano para una participación vamos a poder ubicar nuestra foto en la tuerquita vamos a poder ubicar la configuración de su cámara si es que en ese caso no funciona podemos entrar a esta opción y nos ayudará a configurar buscar nuestro micrófono y buscar nuestra cámara para que estos aparezcan tenemos también colocar el chat desplegable este nos permite desplegar toda esta banda de opciones que está a la derecha y podemos ubicar también el chat a los asistentes y la opción de compartir pantallas o archivos o también podemos compartir la pizarra entonces ahí podemos tener el contenido compartible en nuestra sala de videoconferencia también podemos esta es una digamos una opción por si por ejemplo nuestra sala de videoconferencia no está activa podemos integrar o enlazar nuestra sala de videoconferencia con Teams dentro del aula virtual esto nos permite acceder desde el mismo Blackboard a nuestro Teams por si por algún motivo nuestra aula virtual se cae nuestra sala de videoconferencia es Collaborate Ultra por predeterminado pero si como dije si algún motivo la sala no se puede acceder digamos que se ha caído el Collaborate Ultra nosotros podríamos acceder a Teams ya habiéndolo configurado aquí les he dejado un video pequeño ya lo pueden revisar con más detenimiento luego cuando tengan tiempo de cómo configurar este Teams en este caso solamente estamos tocándolo para que tengan conocimiento y lo puedan hacer después y también hay que saber de que tenemos nuestras grabaciones del aula virtual para eso recordar de que dentro de nuestra sala de videoconferencia nosotros tenemos que iniciar la grabación una vez que nosotros vayamos a entrar o vamos a empezar la clase podemos ir a los tres puntitos que están en el lado izquierdo que vamos a poder iniciar la grabación o usualmente al comienzo nos sale una pequeña una pequeña este una pequeña ventanilla que nos pregunta si queremos iniciar la grabación o no entonces de esa manera nosotros podemos grabar y de igual manera detenerlo y para acceder a nuestras grabaciones de esos cursos vamos a tener que ir a esta a esta opción donde dice mis grabaciones que todas las aulas virtuales van a tener todos los cursos van a tener y ahí vamos a poder encontrar las grabaciones que hayamos hecho de igual manera nosotros podemos configurar anuncios cómo lo hacemos vamos a ir a la opción de anuncios de mis anuncios y ahí podemos crear un anuncio nuevo este anuncio va a poder llegar a los alumnos a todos los que estén inscritos en el curso y en el asunto pues tenemos que colocar lo que queramos anunciar por ejemplo una bienvenida al semestre y en la parte del mensaje podemos colocar algún tipo de indicación o algún mensaje algo que tengan que hacer por anticipado etcétera lo que queramos comunicar lo podemos hacer de esa manera y en la parte inferior ubicamos este mensaje o en ese texto que dice enviar anuncio por correo nosotros lo recomendamos para que este mensaje también sea enviado al correo y los alumnos puedan tenerlo desde el correo también y puedan visualizarlo y de igual manera lo van a poder encontrar en sus anuncios de esa manera podemos configurar un anuncio de bienvenida para el inicio de sesión y obviamente tenemos que darle al botón de enviar en la parte inferior para que este sea válido luego de haberlo configurado para poder actualizar las fechas de las actividades nosotros tenemos dos videos que nos van a permitir actualizar las fechas ¿eso qué quiere decir? nosotros tenemos algunas actividades configuradas por ejemplo desde nuestra aula master estas actividades ya están configuradas ya que estas son dadas en ciertas fechas pero lo que pasa es que no necesariamente si son en esa semana por ejemplo en la semana 7 antes de parciales yo puedo configurar una actividad y luego en la semana 11 también tengo otra actividad como están configuradas por semanas ya están listas para ser usadas pero lo que puede pasar es que una sección los tiene los lunes y miércoles y otra sección los tiene los martes y jueves con estos dos videos vamos a poder aprender a cómo mover esas fechas y hacer de que se muevan un día atrás o un día adelante para que cuadre con las fechas de las actividades que tenemos por secciones como les dije en este caso vamos a tener estos videos que nos van a poder ayudar a configurarlos no son tan extensos pero los van a poder ubicar aquí y van a poder configurarlos cuando tengan ya listo su aula sección y finalmente tenemos que saber a quién acudir en caso de emergencia tenemos dos portales para poder ubicar a IT service tenemos la mesa de ayuda que es utilizando el correo o podemos utilizar si es que es un problema rápido no podemos ubicarlos al whatsapp a ese número es un número solamente para whatsapp solamente va a recibir mensajería no los pueden llamar y en caso de tener de presentar algún problema este en el aula virtual ya se tienen planes de contingencia de parte de IT service por si se cae el blackboard o por si se cae el aula virtual ya saben el de teams es el del collaborate para la videoconferencia y si se tiene problemas con los cursos con el collaborate también se van a activar esos planes de contingencia se les va a enviar por ejemplo enlaces a sus correos con sus sesiones programadas directamente de tal manera que los alumnos y los docentes no pierdan sus sesiones y no nos tengan que reprogramar eso obviamente ocasionaría bastantes problemas y bastantes cambios de igual manera si es que tienen alguna otra pregunta luego de esta conferencia de este pequeño taller nos pueden ubicar en el link de innovación educativa en las asesorías ahí nos van a encontrar a Sergio y a mí Michael Sow, Sergio Soto y a mí en los horarios en ese link van a encontrar los horarios y también el link a ese lugar a ese a esas asesorías y de igual manera tenemos lo que es en este caso nuestros correos por si tienen alguna duda nos pueden escribir directamente y gustosos los vamos a poder atender entonces eso ha sido todo por hoy de mi parte no sé si tienen alguna otra pregunta Sergio ha estado respondiendo algunas preguntas en el chat y si las vamos a poder enviar el documento les pido que si tienen alguna pregunta la puedan hacer en el chat o si desean abrir su micrófono para hacer alguna pregunta acerca del taller lo puedan hacer ahora en un ratito voy a compartir el documento Sergio porfa puedes activarles sus micrófonos ya pueden activar los micrófonos ahorita estoy enviando se llama taller de inicio de semestre spdf en donde van a poder este encontrar es tal cual el mismo documento que he utilizado hoy para exponer este taller espero que les haya sido de ayuda si tienen alguna pregunta como digo la profesora Ana Valera levantó la mano hola buenas tardes una consulta justo vi el tema del calendario cuando uno programa por ejemplo entregables o foros que si te permite poner la fecha final de entrega eso se enlaza directamente con el calendario o aparte de cuando uno crea la actividad hay que colocarlo en el calendario esa parte no me quedó muy clara se enlaza directamente digamos si yo tengo una fecha de vencimiento de una actividad si yo le coloco una fecha de vencimiento esta va a ir directamente al calendario va a ir para usted docente y para los alumnos también que claro que estén inscritos o que estén que sean parte de esa actividad no ok entonces no es necesario hacer como que la doble el doble registro ya correcto ok gracias igual también resaltar una parte de que justo no hemos mencionado porque no hemos tocado tanto a fondo el tema de del aula ultra pero el aula ultra como comenté en el chat tiene su propio calendario aparte del del calendario externo de la misma aula virtual ¿no? entonces cuando tenemos un aula en ultra si es que hay un docente que tenga su aula en ultra dentro de esta de esta aula ustedes también pueden configurar su propio calendario solo del aula ¿no? para poner este cualquier tipo de entrega previa ¿no? de ese tipo de cosas sí la grabación este Elvira se va a compartir después si mal no me equivoco se va a compartir por la misma plataforma de innovación educativa sí creo que es en el apartado donde se inscribieron ahí van a estar las grabaciones correcto de los diferentes días que vamos a ver esta charla el profesor Juan tiene la mano levantada también la ruta en el hola sí Juan perdónen una consulta muy breve solamente como curiosidad mencionaron que el tema de la asistencia se podía bajar hacia un archivo especial pero que no iba a poder ser jalado a Sócrates normalmente yo me acuerdo yo no soy profesor de de cursos permanentes sino solamente de cursos eventuales de un mes que han habido de in-house entonces normalmente yo lo que hacía era abrir el aula de Sócrates y tomar listas rápido para no perder el el tiempo muy muy en en o sea a lo que voy es simplemente si se puede hacer ese archivito que ustedes están diciendo eso se puede hacer posteriormente cuando termina ya la clase para jalar en el Sócrates o el Sócrates no acepta más que en el momento del horario que sea la clase para poder considerar la asistencia como te comenté si 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 le entiendo como te comenté Juan el lo que hace esta asistencia automática es una herramienta que nos permite eh automatizar esta asistencia no y usarlo como una herramienta para poder digamos visualizarlo luego eh usualmente lo que se hace es claro tomar la asistencia en Sócrates y luego ya validarlo si es que es necesario con la herramienta no no es que nos eh de un 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 pdf podemos podemos sacarlo como un excel disculpa pero lo vamos a tener ubicado en nuestra asistencia si nosotros entramos a herramientas del curso y vamos a asistencias ahí vamos a tener un cuadro en donde vamos a ubicar que alumno llegó tarde que alumno llegó temprano eh si es que ha faltado etcétera no de esa manera podemos eh digamos ayudarlos por ejemplo o poder corroborar de que el alumno haya permanecido en digamos si yo en la asistencia coloqué que el alumno estuvo ausente pero en mi herramienta en el aula virtual en la asistencia automática me sale presente entonces eso me ayuda a poder hilar no y decir ah puede ser que me he equivocado la asistencia la herramienta me ha dicho que si has asistido y de todas maneras yo puedo ver el informe del de la videoconferencia podría ver cuándo he ingresado cuánto tiempo he ingresado no son digamos dos herramientas que nos permiten eh validar cierta información no buenísimo la consulta extra una un poquito más no esto eh y mmm esto queda grabado cuando yo termino por ejemplo si hice ocho sesiones y a la mitad del curso me doy cuenta de que realmente hay alumnos que ya no tienen la asistencia requerida pero puedo revisar mis clases anteriores a ver si es que guardó esa asistencia y yo me equivoqué en tomar en el Sócrates porque les puedo salvar la vida con eso claro lo único que lo único que claro hay un procedimiento para cambiar en Sócrates en Sócrates es digamos un tema aparte ustedes Sócrates ya saben cómo se tiene que este corregir una asistencia etcétera en nuestra aula virtual nosotros vamos a tener como les dije el informe del de la sesión en donde podemos ver a qué hora entraron cuánto tiempo se quedaron y cuántas veces han entrado y salido por ejemplo y en la asistencia automática en el apartado de asistencia vamos a poder ver bueno solamente si es que ha llegado temprano ha llegado tarde o ha estado ausente dependiendo de las tres condiciones que hemos puesto y de esa manera podemos corroborarlo solamente te quería preguntar si queda guardado o sea si yo lo programé como tú nos has explicado y le puse todas esas pautas de esos tres puntos claro a la hora que termino ya tengo seis sesiones guardadas de las ocho que puedo dictar puedo revisar esas seis esos seis archivos no son archivos te voy a mostrar nuevamente es un cuadro lo voy a volver a compartir super rápido gracias gracias perdónala no te preocupes si no se preocupe esto de hecho es una pregunta que pueden tener varios docentes así que es bastante bueno que lo haga gracias no sé si ya puede visualizarlo perfecto este digamos que si yo voy al general digamos que si yo tuviera mis sesiones programadas estas serían cada una de mis de mis clases entonces si el alumno ha llegado por ejemplo en este caso como es una aula de pruebas nadie ingresa si el alumno hubiera estado presente saldría así con un check en mi primera sesión por ejemplo esa es la sesión uno sesión dos sesión tres y así sucesivamente si estuviera atrasado es decir ha llegado tarde estaría así y si estuviera ausente estaría así de esa manera lo que te diría preguntaría solamente queda este archivo si yo hice toda la gestión claro correcto lo que hay que acordarnos es que tiene que programarlo para cada sesión si es una sesión repetitiva se programa una vez y si es una sesión que se crea siempre recuerde siempre programar la sesión con la asistencia automática y les va le va a salir así sesión uno sesión dos sesión tres y se va a marcar solito mil gracias muy amable gracias ok con la encuesta si les voy a pasar una pequeñísima encuesta por favor necesito que nos apoyen con esto para poder bueno seguir trabajando en este tipo de talleres y saber en qué otra qué otros temas quisieran que hagamos talleres no sé si tienen alguna otra pregunta las pueden ir dejando en el chat o pueden igual levantar la mano una consulta este archivo que estamos visualizando se puede descargar o solo visualizo dentro del aula lo visualizo dentro del aula virtual este archivo se refiere a la asistencia al cuadrito de asistencia yo lo puedo trabajar en este apartado donde dice exportar no sé si ven esta flechita hacia arriba en la parte derecha debajo de la tuerquita aquí dice exportar si le doy click me va a permitir exportar un csv no y con eso podemos trabajarlo es un archivo en excel en otro formato pero habría que simplemente trabajarlo de esa manera y ya podemos tener ubicado nuevamente este tal cual como está claro solamente que en csv ah ya perfecto muchísimas gracias nadie que nos faltan tres creo que somos no sé si somos nosotros Sergio nos falta tenemos 17 de 20 20 faltan tres docentes por responder si tres docentes faltan dos se fue uno no se preocupen un par de minutos no sé si alguien tiene alguna otra pregunta si solamente dos preguntas en la encuesta gracias bueno entonces viendo que ya no hay otra pregunta espero que les haya quedado bastante claro y que les haya servido este taller de igual manera a lo largo de esta semana y si mal no recuerdo el lunes y martes van a volver a darse estos talleres van a hacer lo mismo si es que tienen si es que desean y no les ha quedado este del todo claro pueden ingresar nuevamente de igual manera van a poder hacer las preguntas respectivas si es que tienen alguna otra pregunta o como les dije van a poder ver la la grabación ni bien esté listo y esté colgado en el link de innovación educativa la próxima sesión es por ejemplo tenemos una hoy día a las 5 tal cual en el mismo link van a poder inscribirse o mañana o pasado tal cual en las mismas fechas 12 y 5 pero nuestra próxima sesión del mismo curso es mañana o es simplemente eso es otro taller es un taller este son talleres que vamos a estar dando y son idénticos es el mismo tema que he tocado y lo vamos a tocar más tarde ok no hay más sesiones más que la de hoy día entonces no es que allá vayan a ver del 4 al 10 sino que es la misma sesión del primer de hoy día correcto esta misma exposición muy gentiles gracias a todos gracias a todos